Hola. Estás transmitiendo live en vivo. Es que quiero que mucha gente entre para que les diga mis amistades. Que aunque se enojen conmigo y me dejen de hablar. Es porque estoy trabajando. Sí, o sea, no puede llegar a la posada, está chambeando. No he podido llegar a las posadas. Estamos filmando, mire. Porque... ¿Quién se ve por allá, mira? Maestro Tona. Maestro Tona. Ricardo, mira nomás esa cosita. Y le digo a Mauricio que si seguimos con este plan de trabajo, yo creo que esta película que estamos haciendo se va a llamar Mamá o Papá de Mauricio. Porque una se perjudica al rostro. Hola, Dianita. Hola, Rambito. Hola, Daniela Tapia Oficial. Saludos a Ecuador. Mira nada más. No, pues si me perjudico. ¿Qué tal? ¿Qué te vas a andar perjudicando? Pues es la... Bueno, entonces primero mi vida social está perjudicándose. ¿Qué están filmando? Estamos filmando Mamá o Papá. Así se llama. Ahora, yo te digo que si seguimos en este ritmo. Primero quiero ofrecer una disculpa a mis amigas Gretel, a Montserrat, que no he podido ir a sus cenas posadas. Pero no soy yo. ¿Qué te viva? Sí, mi amor. Diles, hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Soy yo, soy yo. Este pobre niño. No soy yo. Son ellos, los niños. Mira, George, ahí está. Y pues bueno. Que te tienen secuestrada. Que me tienen secuestrada, no. Aquí, no, bueno. Ojalá fueran siempre estos. Mira, Ernesto Contreras, se está viéndonos. Nuestro es droma. El señor director. El señor director. Y yo así, como si yo me hubiera... Ay, aquí está. Nuestro señor director. Ay, Dios mío. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué tal que lo voltee así como de güey? No, 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 no. No estoy en el libro. No puede ser. Oye, George. Les comienza el director. Es un favor, como si... ¿Tú crees que me puedes regalar uno de tus cafés maravillosos, divinos del cielo? Por supuesto, por supuesto. Quiero decirles y enseñarles a toda la gente que ya sé que soy un caso perdido, pero me acaba de enseñar George. ¿Tú sabías que eso se deshace y se limpia por dentro? ¿Cómo que se deshace? Ah, pues vamos a enseñarles. Porque esto no solamente es de transmitir aquí, de que no tengo vida social. Que jamás... Que me encanta la idea, ¿eh? De estar trabajando. Ahí está el director. Padrísimo. ¿No? Sí. Yo feliz, yo feliz. La verdad es que me siento muy... Yo tengo que decir algo, yo tengo que decir algo. Pero ellos dos son excelentes. Los admiro. Los amo. Ay, mi amor, chiquito. Mi amor. Él es Axel. Axel o Axel, dependiendo... ¿Dónde estamos? Bueno, va acá donde estamos y se llama Axel. Oye. Y yo... Y te estoy... Hola. Oigan, que Silvia me representa. ¿En qué sentido? Siendo la mamá de Mauricio Ockman. ¡No, hombre! Así se llama la película. No puede ser. La mamá o papá de Mauricio Ockman. Pero ya si me ponen más luz, maestro. Mira a mi maestro Tona, ganador de Ariel. Mira nomás todo eso. Escondido atrás. ¡Qué pena! Y si vieran todo lo que traemos. Traemos unas cosas muy guapísimas, pero las tienen escondidas atrás de un cubrebocas. Ahí viene el señor. Jorge Abril. Jorge Abril. ¿Qué? ¿Te puedes quitar tantito de tu cubrebocas? No, porque me gano muchos fans. ¿Cómo ve, mi amor? Eso se llama seguridad colombiana. ¿Verdad, mi cielo? Obvio. Pero eso es lo más bonito que tenemos en esta producción. Miren nomás. Llámame. O sea, llámame. Tenemos tiempo libre mañana. Ah, no, mañana no tenemos tiempo libre. Perdón, ahora sí. Qué linda que estabas, en serio. Es porque me están poniendo la luz. ¿Estás en vivo? No, mames. Perdón, perdón, perdón. Hay niños a este horario. Hay niños allá. Qué fuerte. Fuerte, qué horror. Bueno, yo que les iba a enseñar una cosa súper culta. A ver, te voy a dar trabajo. Que saludes a Josh. Hola, Josh. Salúdame, Josh. Ve de la victoria, pero por supuesto que te saludo, ve de la victoria. Trae la Colombia, dice Choco. Llévame a Brasil, les mandamos unos besos. Hola, ¿cómo? Axel Madrazo. Sigo aquí, ¿lo puedes creer, mi amor? Mira, ahí está Axel. Dígamosle hola a Axel. Hola. Axel Madrazo es nuestro hijo. Y mi hija me dejó a este muchachito aquí, miren. Ya verán de qué se trata este muchachín, golo. Sí. Rambito. Sí, unos taquitos. Unos taquitos, pero me encantaría, amiguito. Esto nomás que siento que como que no voy para, no veo para cuándo. No, sí, te digo que esto va a quedar mi sin vida social, pero maestro. Mira, ahí está el maestro Tona. ¿Qué, qué, quiere taquitos, maestro? Usted no es taquitos. Es que yo me he hecho con mi amigo el Rambo unos tacos de lengua bien chingón. ¿En dónde? Pues a él le gustan unos que están en el mercado de Coyoacán. Pero fíjese que acabo de descubrir unos. Uf, maestro. ¿Usted tiene alguna recomendación? ¿De lengua? Sí. ¿El borrego viudo? ¿El borrego viudo? Rambito, ¿has probado los del borrego viudo? ¿Tú? ¿Y sí? ¿Tampoco sí te gustan los del lengua? A ver, la gente como que se saca de onda tú. Yo no, yo no como tacos de lengua. ¿No? No, no. ¿Y tú qué comes? O sea, sí, me echo mis taquitos, pero de lengua no. ¿O sea, nada de así? No, o sea, un pastorcito, así. Yo sí tengo que decir algo. ¿Qué pre-sa-qué? A mí me gustan los tacos. ¿No te gustan? Híjole, qué pena, me encanta haberte conocido. Pero, ¿has probado taco de ojo? No me gusta. O sea, ¿en serio? No, ¿en serio? Yo solamente una vez en la vida lo probé. Y ya seas asqueroso. No, no. A mí, pues, a mí no me gusta, ¿no? O sea, cada quien. Entonces, puedo entender que no te gustan los tacos. ¿No te gustan los tacos de nada? O sea, me gustan tacos, pero muy poco. No es una comida que yo diría como, ok, la voy a comer. ¿El taco? Voy por taco. ¿Cómo? No me gusta. ¿Cuántos años tienes? Trece. Cuando crezcas y estés bien divertido de fiesta, cuando tengas una vida social, vas a terminar comiéndote unos tacos. ¿Cuándo tengas una vida social? A un jocho. Maravillosa. ¿Tacos de boca qué? ¿Qué? Hijo, a ver, espérate, espérate. Tengo tacos de boca. ¿De boca de quién? Ah, pues, depende. A mí también, Abamontes. Ven a Perú. Voy a Perú. Uy, en Perú se come bien rico. Ay, se come muy rico. ¿Qué se come en Perú, maestro? Ay, ese también es otro de los guapos que tenemos allá atrás. Mira, acércate. Acércate, guapo. Permíteme, permíteme mostrar. Es que, ¿te puedes quitar tantito el cubrebocas? No, por protocolo COVID. Maestro, por favor, quítate el tantito, bájate. Por el lado del señor Oakman. No lo quiero. Uy, ay, santo Dios bendito. Yo creo que hay gente que no debería estar con el cubrebocas, nomás para alegrarnos el ojo, la vida. O sea, hay gente que sí. Ay, sentí que me hubo algo. ¿Quién me habla? Con ellos dos ya. Ay, permíteme, ya tengo. ¿Qué tienes? ¿Una llamada? A ver, tú platicas. Tengo una llamada. Tengo una llamada. Bueno, me pasó aquí en la en vivo. Le sigo. ¿Me seguimos? Enseñando un poco de lo que estamos haciendo. Hola, mi amor. ¿Ya te vas a dormir? Les mando muchos saludos. Ven. Mira, que te invita a su casa. ¿Quién me invita a su casa? Mi vida. Que eres genial. ¡Qué hermoso dibujo hiciste, mi amor! Es un diario. No me digas. ¿Y qué dice tu diario? ¿Qué ha pasado, mi cielo? Cuéntame. Este, mi bata, él tiene un diario. Yo aquí estoy. Que mi mamá quejame. Mamá Luchona, mamá Luchona. ¿Estamos listos? ¡No! Espíjate, nos despedimos porque va a ser Tomás. Espérense, me voy a despedir de todo el mundo. No sé ni por dónde. Híjole, ando tan, tan polifacética. Mamá. Chicos, les mando muchos besos. Ahorita nos volvemos a conectar con Mauricio Ockman. Bye, bye, bye. Cuídense. El guapo. Ahí voy, ahí voy. Gracias. Y a mis amigos, no soy yo, son ellos, ¿ok? No pueden las posadas, pero estoy a tres. Bye.